Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a ItaloP. El día de hoy les traigo un video tutorial sobre cómo solucionar el error del que el Bluetooth en tu teléfono no te funciona. Aquí te voy a dar cuatro posibles soluciones, así que quédate hasta el final del video. La primera solución para esto es hacer lo siguiente. Nos dirigimos aquí a Ajustes. Luego nos vamos aquí a Buscar y escribimos la palabra Reestablecer. Reestablecer. Aquí te van a seguir varias opciones sobre qué restablecer. En este caso tú tienes que dar Restablecer Configuración de Red. Aquí nuevamente damos Restablecer Configuración de Red. Y como pueden ver, dice que se restablecerá el Wi-Fi, los datos móviles y el Bluetooth. Luego ustedes le dan aquí abajo Restablecer Configuración de Red y listo. Deben saber que al momento de dar clic ahí, ya si están conectados a algún Wi-Fi, etc. Se les va a eliminar esa conexión, porque obviamente lo estamos restableciendo. Entonces no se preocupen, luego de hacer eso se vuelve a conectar a su Wi-Fi y prueban el Bluetooth. Si de esta manera no les funciona, la segunda solución es la siguiente. Nos dirigimos nuevamente a Ajustes, pero en este caso nos vamos a ir a Aplicaciones y Notificaciones. Nos vamos nuevamente a Aplicaciones. Y aquí puede ser que en esta parte de arriba o aquí abajo como a mí, le salgan los tres punticos. Damos clic ahí y damos en Restablecer Preferencias. Esto lo que va a hacer es que de una u otra manera va como a restablecer las preferencias que traen ya las aplicaciones del teléfono por defecto. En este caso obviamente restablecería las preferencias de la aplicación de Bluetooth. Y pues así debería haber solucionado también el problema. Si de esta manera aún así no se le soluciona, la tercera solución sería dirigirnos aquí abajo. Nos vamos a Sistema, luego nos vamos a Actualizar Sistema e inmediatamente nuestro teléfono va a empezar a buscar si tienes alguna versión nueva del sistema o del software para tu teléfono. Y si lo tienes, como puedes ver, te va a salir que el sistema está ya actualizado. O sea, no tienes ninguna actualización. Pero si por el contrario, aquí te aparece alguna actualización pendiente, tú simplemente debes actualizarlo para ver si de ese problema se va a solucionar. Y por último, la cuarta opción, nos vamos nuevamente a Ajustes. Nos vamos aquí arribita y escribimos Bluetooth. Entramos a la aplicación de Bluetooth. Luego, obviamente, vendimos aquí. Y lo que vamos a hacer es a desemparejarnos de los dispositivos con los que estamos emparejados. O sea, con los que está emparejado nuestro Bluetooth de teléfono con el de ellos. Obviamente, primero debes cerciorarte de que si no te funciona el Bluetooth por alguna razón, sea que la otra persona o el otro dispositivo no tenga Bluetooth activado, ya que obviamente eso pasa mucho. Entonces, si estás pendiente de eso y los dos Bluetooth están activados, o simplemente busca el dispositivo que quieras, das clic aquí y das clic en Desemparejar. En este caso, lo desemparejas y lo vuelves a emparejar. Y de esa manera se te habrá solucionado también este error. Y bueno chicos, espero que este video les haya gustado muchísimo. De estas cuatro maneras puedes solucionar ese error de Bluetooth en tu teléfono. No olviden ni suscribirse ni darle su like. Hasta pronto.